¿Qué es el enclave bananero? Tenemos la definición de bananero, que es dicho de un terreno poblado de bananos o plátanos, dicho de algunos países del Caribe dependientes de los países y compañías compradores de plátanos. El enclave bananero en Honduras se constituyó como una unidad económica independiente, relativamente aislada de la economía nacional. Desde 1981 a 1931, Honduras incrementó su producción bananera, un 17,300% de un 0,2 millones de bananos a un 34,6 millones de exportados. El origen del enclave bananero. Durante la primera mitad del siglo XX, la economía de Honduras fue dominada por empresas estadounidenses como SER, United Fruit Company, Standard Fruit Company, Cuyamel Fruit Company, La Tela Railroad Company, Trujillo Railroad Company, las cuales se establecieron enormes plantaciones de banano a lo largo de la costa norte. Estas compañías hicieron rápidamente del banano el principal producto de exportación del país, a cambio de grandes concesiones por parte de los conservadores. Las características del enclave bananero son facilidades extremas contenidas en las concesiones, el auge inusitado y el desarrollo y crecimiento ininterrumpido. Para entender bien lo que son las concesiones, vamos a explicarlo un poquito despacio para que podamos entenderlo. Los hermanos Baccaro, una familia de origen italiano, que comerciaban banano en New Orleans, recibió concesiones de tierra en la costa norte. A cambio, los concesionarios debían construir ferrocarriles en una extensa área. Las tierras eran concedidas según el número de kilómetros de ferrocarril de cada compañía que construyera, estableciéndose 250 hectáreas por cada kilómetro de vía férrea. La empresa de Los Baccaro, como lo hicieron más tarde otros concesionarios en la costa norte, aprovechó los privilegios que le otorgaban las concesiones para exportar banano desde la ceiba. Durante la administración del presidente Manuel Bonilla, estas empresas ganaron las exenciones de impuestos y el permiso para la construcción de muelles, carreteras, así como el permiso para obtener las cartas para la construcción del nuevo ferrocarril nacional de Honduras. Una vez en el poder, el presidente Manuel Bonilla resultó ser mejor amigo de las compañías bananeras que su antecesor, Terencio Sierra. En febrero de 1908, fue inaugurada una línea de ferrocarril de aproximadamente 40 millas de distancia y que se extendía desde la aldea Salado hasta la propia. Todavía, en el año de 1910, el ferrocarril aún no había entrado al servicio público. Bueno, continuando con el tema del enclave bananero, la empresa de Los Hermanos Baccaro prosperó rápidamente, después de haber sido beneficiados por el Estado hondureño, con el otorgamiento de 250 hectáreas de tierras por cada kilómetro de lina ferroviaria construida por ellos. La empresa Baccaro deviene en 1924 en la Standard Freed Company. Esta más la tarde, en 1926, se convirtió en la Standard Freed and Steamship Corporation. La Cuyamel Fruit Company fue fundada en 1911 por Samuel Samurai. En 1912, esta compañía obtenía la concesión de 10,000 hectáreas de tierra en la región de Cuyamel, en el norte de Honduras. Acordémonos que esto fue escrito en el decreto número 78 del 4 de marzo de 1912. En esta concesión, se agregaron las 5,000 hectáreas compradas por Samurai a Willam Strait. En contrapartida de las tierras otorgadas por el Estado hondureño, la Tela Railroad Company se comprometió a construir 12 kilómetros de línea ferroviaria por proporción de 6,000 hectáreas concedidas y la Trujillo, en consecuencia, y la Trujillo Railroad Company, 20 kilómetros por la proporción de 10,000 hectáreas cedidas. Vamos a hablar ahora de la convivencia. En el año de 1916, tanto la United Fruit Company como la Cuyamel Fruit Company impusieron formas de pago a su conveniencia en abiertas contradicciones a las leyes del país. La United pretendía pagar salarios cada 40 días y la Cuyamel obligaba a los trabajadores mediante la firma del mismo contrato a contravenir las disposiciones legislativas del país que establecían el pago a los trabajadores cada 8 días y en plata acuñada. Los obreros vivían en los campos, vivían caseríos y fincas comprendidas dentro del enclave, alejados de lo que podría denominarse centros comerciales y encerrados dentro de una área limitada de una circulación monetaria cuyas reglas y principios son dictados por el enclave bananero. Incluso existía la prohibición concreta a los vendedores ambulantes o buhoneros de transitar y dedicarse al comercio en los campos bananeros. Esto implica que no eran permitidos en todo el área la venta de cosas que en realidad no se podían adquirir. Así como andan los vendedores ambulantes, no eran permitidos, no podían adquirir cosas que ellos en realidad ocupaban, sino que estaban limitadas a lo que ahí mismo estas empresas vendían. Estas compañías abastecían a los trabajadores y a sus familias de los productos y artículos necesarios. Por eso fue que se prohibieron los buhoneros de transitar y los vendedores ambulantes y a dedicarse al comercio. Esto no era permitido en estos campos bananeros. Los productos que podían ser adquiridos eran en los comisariatos dentro del mismo territorio. Se pagaba a los trabajadores con fichas y cupones con valor desde un peso hasta 50, los que podían ser cambiados por mercaderías. Esto implicaba que estaban en un mismo territorio como presos. No se dejaba que el trabajador ni siquiera pudiera salir del territorio ya marcado. No podían dedicarse a otra actividad que no fuera a lo del corte y siembra del banano. Entonces no podemos nosotros imaginar que en este campo ellos tenían ciertas libertades. No se les permitía dedicarse a otra actividad que no fuera eso. Es muy importante, compañeros, que nos demos cuenta que un enclave es una injerencia de un estado en otro. Existen otro tipo de enclaves. Enclave bananero, enclave minero y enclave geográfico. En el enclave geográfico, para que tengamos una idea más clara, está lo que es dentro de la República de Italia, lo que es la República del Vaticano. Después de haber desarrollado este tema, realizaremos la siguiente dinámica. Se van a dividir en dos grupos. El primer grupo desarrollará una sopa de letras y el segundo grupo un crucigrama, en base al tema desarrollado, el cual tendrá un valor de 5 puntos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!